¡Cierra! ¡Cierra Vista! ¡Ego, voz, clamatisim, deserto! Soy la voz que predica en el desierto de las conciencias que el Señor está mirando desde las alturas. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. Cuando Bartolomé Colón decidió crear un nuevo emplazamiento urbano como el más importante en perspectiva, lo hizo con el nombre de Santoro. ¿Por qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas? A partir de ahí, España comienza a cuestionarse la legitimidad de la conquista y la colonización de América. ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darlos de gobierno y curarlos de sus enfermedades? ¿Que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, ¡los matáis! ¿Y qué cuidado tenéis de que los constrinden y conozcan a su Dios y Creador? Probablemente sea la homilía que más ha influido en la historia de la humanidad después de la de Jesucristo en la última cena. ¿Estos no son hombres? Fue la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia de la humanidad, Oriente y Occidente. Fue la primera defensa pública de los derechos humanos en la historia.